Ya tú sabes, chico, bailando, chicas aquí, sí, ya, fiesta Mezquio a plot, mezquio, mezquio a plot Mezquio a plot, mezquio, mezquio a plot Yo, 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 y oggi dry el culo, y que ne kahe pe culo Y yo, yo, y oggi dry el culo, y que ne have pe culo Mezquio a plot, mezquio, mezquio a plot Mezquio a plot Mezco, Mezco Club Ja, ik ben van Barcelona Ik schrijf me Barcelona Genoeg gees en die Futurola Mezco Club Mezco, Mezco Club Mezco Club Mezco, Mezco Club Ja, 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 die draaien koeler Ik ben er echt bekoeler Ja, 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 die draaien koeler Ik ben er echt bekoeler Mezco Club Mezco, Mezco Club Mezco, Mezco Club Ja, ik ben van Barcelona Ik schrijf me Barcelona Genoeg gees en die Futurola Mezco, Mezco, Mezco Club Mezco, Mezco Club Mezco, Mezco Club Ja, 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 die draaien koeler Ik ben er echt bekoeler Ja, 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 die draaien koeler Ik ben er echt bekoeler Mezco, Mezco, Mezco Club Mezco, Mezco Club Mezco, Mezco Club Chak, 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 ch Meskyung Club C O C O C Y Y DRAIJEN COOLum K DEN ECHTpoints Ik ben van Barcelona Ik schrijf me Barcelona Genoeg g's en die Futarola Fiesta Fiesta Let's go